Algo magnífico, no lo quería hacer, pero hay que hacerlo. Me habéis felicitado a Navidad y yo también os quiero felicitar a Navidad. Imagínate, el cáncer se debe a que unos genes se alteran, ¿no? Y hay un gen que se llama Carras y se altera en uno de cada cinco tumores, principalmente colon, páncreas y pulmón, que es donde tengo experiencia. Cuando se muta el oncogen, para volverse activo y malo, eso es una proteína nueva. Un gen da una proteína, pues un gen mutado da una proteína mutada. El sistema inmunitario lo reconoce como extraño y lo elimina. Lo que pasa es que a veces el tumor aprende a esconderse. Entonces ya no genera esa respuesta. Como sabemos que uno de cada cinco tumores tiene ese cambio en este gen, y si educamos al sistema inmunitario antes, desde que naces, para que si alguna vez tiene esto mutado, lo elimine. Porque tenemos 32 billones o 40 billones de células, billones con B. Cada una tiene que copiar 3.000 millones de letras. ¿Se te acuerdan de la charla? Son 1.500 quejotes. Si, ya repito. Si te copias el quijote, te equivocas al copiarlos. Otra cosa que quiero hacer este año es animaros, porque están surgiendo muchos avances. ¿Cómo va? ¿Qué huesos, por ejemplo, es hacer? Pues mira, a mí, aquí, en la columna, en la cadera. ¿Y te quitan cosas? No, a mí me quitan todo. Raca, pon, raca, pon, cerebro, goletes, venga, venga, venga. ¿Qué tiempo? Claro, requiere tiempo. Lo que sí que es cierto es, por ejemplo, que en cáncer vivimos un punto de inflexión. O sea, el cáncer es una enfermedad de los genes, y el primer genoma lo pudimos leer en el año 2001. Se tardó 10, 15 años, costó más de 3.000 millones de dólares. Ahora se hacen unas horas y cuesta pocos cientos de euros. Entonces, eso está haciendo que estemos analizando ya trocitos de tumor y viendo cómo evoluciona, y estamos viendo lo que dice Carlos López Otín, el naufragio genómico de un tumor, todas las alteraciones que tiene. Entonces, ya generando tantos datos, podemos empezar casi a predecir, porque un tumor de una persona no habla con el tumor de otra, pero si tú tienes miles de pacientes con un tumor con unas características genéticas determinadas y empiezas a dar tratamientos, al final es selección natural. Las células que pueden resistir el tratamiento crecen, ¿no? Pues bueno, más o menos, al final se van dando una serie de patrones, por lo cual tú ya sabes que cuando tienes mucha información, que en la terapia que le diste a este, después le tuviste que dar un segundo fármaco que no funcionó, pero diste a este tercero que sí. Pues a lo mejor a este otro paciente, cuando ya tengas la información genética, te evitas el segundo fármaco y le das el primero y el tercero. Claro. Os voy a poner un trocito del doctor Valiente y otro del doctor Jiménez Schumacher. Tienes que tener mucha paciencia, ¿no?, para tu trabajo. Sí, porque la investigación de hoy es la medicina de mañana, entonces, claro, se tarda desde que descubres algo hasta que puede llegar a un paciente fácil 10, 15, 20 años. ¡Guau, no! Y si tienes suerte de que se traslade. Por eso es importante apoyar la investigación a largo plazo, no en plan elecciones, tres años, ahora creamos un programa y luego desaparece. Por eso digo que hay que dar apoyo financiero, sí, pero estable. Que nos dicen los avances que están viendo en el laboratorio, porque cada vez las pruebas y las investigaciones que realizan son más económicas. Bueno, imagino que serán todos los laboratorios. Con menos dinero se consiguen grandes avances, gracias a la tecnología que está avanzando. Entonces, como decía, ¿qué hacemos en el laboratorio? Imagen biomédica. Entonces, el PET, la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica fabulosa, es la técnica más sensible. Tiene una sensibilidad mayor que ninguna otra. Puedes detectar pequeñas metástasis, pero como decía, principalmente lo que se mira es una glucosa modificada. Y entonces, el problema que tiene, y lo has dicho tú antes, el cerebro consume mucho azúcar. Luego, para los tumores cerebrales, estas fotos que saca este escáner son borrosas. Entonces, lo que estamos haciendo en el laboratorio, por explicarlo de manera fácil, es que hemos analizado cientos de tumores. Hemos visto qué moléculas, qué genes están más presentes en el tumor y que no están en el tejido sano. Y hemos mirado qué genes de esos nos dicen cosas. Pues si cuando tienes mucho, respondes peor o no a quimio o a radio. Y para eso hemos hecho un contraste. Y ese contraste se inyecta en pacientes, se pega específicamente, pues cuando tiene una proteína, la que sea, se pega a esa proteína, el contraste está hecho con anticuerpos y emite positrones. Entonces, lo podemos detectar con el escáner. Entonces, sería el equivalente a tomar una pequeña miopsia y echar esos potingues para verlo al microscopio. Se llama inmunohistoquímica, ¿no? Cuando se hace así. Y te dicen, pues es, por un lenguaje que lo podáis entender, cuando tiene el marcador ER2 positivo. Sí. Podrías coger un anticuerpo con ER2, se llama trastozumab, le puedes poner radioactividad, aunque yo lo llamo positrones para no asustar, inyectarlo y ver si llega a, en mi caso, ¿no? Pues en mamá, pues si se pega, pues ya puedes saber si ese tumor es ER2 positivo. Sí. Lo que nosotros intentamos es saber si hay mucho de determinados genes, en nuestro caso empezamos en tumores cerebrales, seguimos en páncreas. Entonces, si inyectamos este contraste, se pega, utilizamos el escáner, nos hace una foto en 3D que no solo nos habla de la anatomía del tumor, también nos está hablando de la biología. Hace 10 años, ahora, se ha avanzado muchísimo. Entonces, al saber si un gen que estamos estudiando está más representado, sabemos que la quimio funciona peor. Luego a ese paciente no habría que darle quimio y habría que insistir con radioterapia, por ejemplo. Sí, eso lo he leído en artículos, ¿verdad? Que hay mucha gente que está recibiendo quimios y no hace falta. Decía Alejo Feiyan al recibir la última beca, pero entendemos que la necesidad de curar es más urgente que la de entender, pero no curaremos hasta que no entendamos o conozcamos, ¿no? Muchísimo. Y lo vemos en nuestra vida diaria. Pues imagínate en los laboratorios. Entonces, el problema es que, imagínate, hay una quimio que funciona, esto lo recuerdo del estudiante, había una quimio que funcionaba en un 20% de pacientes, en un 10%, ¿vale? Pero no se sabía cuál era. A todos. ¿Qué haces? Se lo das a todos porque hay un 10% que les va muy bien, les puede curar. Vamos a ponerlo en el caso extraordinario. Y hay un 90% que tiene efectos secundarios. Ustedes, puedes curar a la gente, que si no se lo das a ninguno, esa gente pierde esa oportunidad. Bueno, pues a base de generar conocimientos, han generado una serie de test genéticos que analizando cómo está dentro de un tumor, en una biopsia, una serie de genes, puedes poner una terapia o no, o le das a uno quimio. Y claro, han ido pasando años, se han ido mejorando esos test genéticos, se han ido haciendo análisis retrospectivos y prospectivos, o sea, mirando lo que ya había en colecciones y haciendo análisis a 5, 10, 15 años y están viendo que, bueno, que está funcionando. Pero claro, requiere sus tiempos. O sea, las primeras veces que yo vi estos test eran en el año 2003, empezaban a probarlo, pero venían de investigaciones de los años 90. Y tienes que resistir, chica, tienes que resistir. Si estás en una fase avanzada, vas a conseguir salir si aguantas. Pero luego descubrimos que hay un tumor, que se da principalmente en niños, que no se puede biopsiar, porque crece en una zona en el tronco e invade y aplasta unos nervios que se llaman pares craneales, que regulan muchas cosas, desde la visión, la devolución, la respiración, entonces la esperanza de vida en estos niños es muy mala. Entonces, como no se puede biopsiar, ahora se sabe que se han estudiado muchos casos de niños que han fallecido, han analizado el tumor, que aunque tenga la misma forma y parezca que es lo mismo, hay como 4 subtipos, o 5 o 6, pero que hay un subtipo que podría beneficiarse de una terapia en desarrollo. Bueno, nosotros con Aspanoa, que nos ha financé un proyecto en el laboratorio, estamos haciendo un contraste que se pega solo en ese subtipo. Entonces, utilizando un PET, como si fuera una cámara de fotos, nos dirá si ese tumor puede responder o no a esta nueva inmunoterapia. Los fármacos tienen efectos secundarios, las inmunoterapias también, la aspirina tiene efectos secundarios. Entonces, claro, pero hay algunas inmunoterapias que son muy fuertes, algunos niños, si no les va a dar un beneficio, el estudio puede ser muy grande. Todas estas terapias son muy novedosas y están funcionando bien, entonces se está exigiendo que se acelere la incorporación. Los laboratorios, de todas maneras, están sacando muchas cosas, pero por las cosas de palacio, van despacio, por burocracia, los medicamentos que están sacando tienen que pasar unos controles y unos procedimientos administrativos y estarán en llegar a nuestras manos. Pero aún así, te digo que hay grandes avances y lo vamos a ver pronto. Y el cáncer va a ser curado. Lo que pasa es que el cuerpo humano es... No sé cómo nos hizo Dios y cómo está hecho estas cosas. Cuando a ver, pienso, cuando me cuentan cómo está hecho el cuerpo humano y... Bueno, el cuerpo humano es bastante desconocido. Sabemos muchas cosas, pero todavía faltan muchas más cosas que descubrir. Si se han descubierto ahora cinco tipos de cáncer de mama y, por ejemplo, en el cáncer de mama, que es negativo, yo me he enterado que hay siete subtipos, pues imagínate la de cánceres y mutaciones y cosas que todavía no se sabe nada. Pero aguanta, aguanta, por favor, porque a lo mejor a la vuelta de la esquina han dado con la solución. Y bueno, pues os quiero dar las gracias por ayudarme y que voy a intentar cambiar de temática. Porque no siempre quiero hablar de cáncer. Quiero hablar ahora, quiero hacer algunos vídeos, pues, de otras temáticas y quizás lo voy a girar a superación personal. Cómo yo supero el móvil, cómo yo supero el ser un desastre con la cocina, cómo yo supero esas adversidades que me tiene la vida, y eso que soy afortunada. Y también igual quiero meterme en política. Sí, yo soy una chica de centro, sí. Y creo que en mi país no hay centro. Y creo que me voy a meter en un partido que yo creo que el que puede ser más de centro y si ahora mismo no está centrado, lo tengo que centrar. Soy una pigmea, pero bueno, pues yo a hacer bulto y a intentar centrar el partido. Sí. Gracias. Gracias.